Así que en el vídeo de hoy será la última vez que utilicemos la sensibilidad de legado Te recordaremos por siempre sensibilidad de legado 2000 likes en este vídeo y todo el mundo suscrito si queréis que sigamos con esta serie Pero con jugadores como Fazeway o como Wolfie Deja tu like y suscríbete al canal con la campanita en los próximos 3 segundos Para sacar la máxima nota en tus próximos exámenes Yo por si acaso lo haría Como siempre en todos los vídeos comenta tu vídeo de Fortnite aquí abajo Porque le daré corazón a todos vuestros comentarios Y agregaré a muchos de vosotros Tenéis preferencia los que utilizáis el código Bifargo en la tienda de Fortnite En el vídeo de hoy le vamos a rendir un homenaje a la sensibilidad de legado Que estuvo en Fortnite desde 2017 hasta 2020 El 13 de marzo la van a quitar Y como sabéis los mejores de mando de legado son CRR y Unknown Army Pues en el vídeo de hoy vamos a utilizar el mando que utiliza Unknown Army Y la sensibilidad que utiliza Unknown Army Que le llegó hasta el mundial Para el que no sepa quien es Unknown Army O lo que hace con este mando y con la sensibilidad que vamos a ver Es el siguiente Y ese sería el mando que utiliza Unknown Army Como veis es un mando de Xbox One Evidentemente yo lo he personalizado a mi gusto Hablé a los chicos de AIM Controles Para que me enviaran este pedazo de mando Me parece que es tan brutal Como sabéis AIM Controles es un sponsor del canal Y tenéis en la descripción su página web Por si queréis pillar algún mando Personalizaros el vuestro Y tenéis un 10% de descuento Con el código Bifargo en AIM Controles Y como veis este mando es prácticamente igual Que el que utiliza Unknown Army Básicamente no tiene tampoco nada demasiado especial En la parte delantera Los joystick son normales Botones normales y demás Pero en la parte trasera Tendríamos el grip Lo primero Que sería básicamente Para que no se nos escurran las manos Ya sabéis lo que es un grip De toda la vida Y luego tenemos las palanquitas Que básicamente es lo que es Un mando de scroof Ya sabéis que Uno un Army Juega con mando de Xbox Y juega con mando de scroof Y en este vídeo salís Muchos de los que estáis en los directos Día tras día Seguidme por ahí Porque es completamente gratis Si queréis salir en diferentes vídeos Jugar conmigo Que os agrega a todos 100% Así que está el enlace en la descripción Se avecina una verdadera partidaza Espero que la disfrutéis Ya digo que yo siempre juego Con mando de Pili 4 Y normal Sin scroof Así que no me tengáis muy en cuenta Que haga alguna manqueada Con el mando de Xbox Porque encima es scroof Y no estoy para nada acostumbrado Esta sería la sensibilidad Que he utilizado para este vídeo La sensibilidad de Unown Army Que ha estado utilizando hasta ahora No la utilicéis Porque como digo El día 13 de Marzo Quita la sensibilidad de regado Así que si queréis Que os suba la nueva De Unown Army Esto ya tiene que llegar A 2000 likes Es que estoy loco gente Vamos hasta aquí Mamá No fallas en capeta Bueno Bueno la que te he hecho Bueno, 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 bueno Empezar a comentar ya Como si esto fuese un vídeo Porque esto igual lo veis en el canal Let's go Hay una ahí chavales Puede ser nuestra séptima guille Mírale Me ha visto creo Vale, el camión de slurf Está sin pillar Vamos a pillárnoslo Nos va a dar 50 de vida Lo que nos falta Para ponernos a full Mientras estoy grabando esta partida Estamos en directo Básicamente no me seguís en los directos Lo dejo en la descripción Como siempre Mirad las minas, eh ¿No se puede romper las minas? Uy Hay un pavo aquí No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Voy a ir a por él, eh 100% Wtf Te reemplazo aquí Pum Vale Igual Barret antes que Que el Bazooka Pero es que siempre me gusta más Escopeta tenía una Que no me gusta demasiado Vale, perfecto Hay un pavo volando ahí ¡Wow! Lo que le hemos dado Legacy La Legacy Gang Voy a subir ahí Hay que subir Hay que subir Hay que subir A por este pavo Ya Hay que subir A por este pavo Pero ya ¿Cómo no le da ese escapitazo, tío? Casi me cuesta la partida, eh Barrel legendario tenía Y Scar Madre mía Madre mía El loot que llevaba este notas Y Spaz legendaria ¡Wow! Pero vamos a ver ¿De dónde ha salido? Vale Evítame Vale Vale, vale, vale Tenía lanzadera, eh Me ha dado muchísimo material, eh Esa es la parte buena Llegamos de Skir Se quedan 14, gente Cuidado con ese 34 No, no le doy más No le doy más 35 Vale, vale Está blanco Está blanco Vaya gallo me ha salido Aquí va por este ¡Wow! Brutal Buenísima, buenísima, buenísima Vale, vale, vale ¿Qué tenías de loot? Aunque mejor ahora lo que tenemos es complicado Solo busco en Skir 50, la verdad Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Me está gustando muchísimo la partida Queda todo el mundo suscrito por esta kill ¡Pum! Menos mal que estaba parado, también os digo Si no, no le hubiese matado en la ida Pero Vamos a pillar su loot Que no creo que te hubiese en Skir 50 Porque si no, básicamente No hubiese muerto Simplemente de un snipazo Gracias por el follow, amigo No, no es la mítica Pero es legendaria, vaya Que nos viene muy bien también Vaya luz llevamos, gente Otra lanzadera, eh Otra lanzadera para ir a buscar a más gente No matéis No, tío, se acaba de matar La acaba de matar Snipazo 24, blanco Vale Hay que ir a por él, eh Se está curando, se está curando Se está curando Vale Voy a ir a construir con metal Para asegurar la kill Ven aquí, ven aquí, ven aquí 18 Está una bala Edita aquí Edita, edita el cono Vamos Vamos Tenía el gancho legendario Pero tenemos que irnos a zona Y seguir sacando kills Llevamos 13 y quedan 5 personas con vida Se está matando muy rápido ahora mismo He dejado el gancho, eh He dejado el gancho Es un poco jugársela Cuidado con ese Porque, bueno Meter snipazos es clave No me lo creo, tío ¿Cómo no he sido la cabeza? No me lo creo Se estaba quieto Por favor Fargo No falléis eso No quiero, no quiero, no quiero No quiero contigo, John Wick Me queda echar un botiquín y del tirón Y ahora vemos lo que hacemos Buah, me llevo la aguja o la scar, eh Llevar la aguja a ver si metemos un rafagón buena Que con la legacy es muy posible, vaya Seguimos Buah, la galleta no sé si se habrá muerto Le hemos quitado bastante vida, eh Sigue teniendo escudo, pero le hemos quitado bastante El John Wick no me gusta un pelo Me ha dado, eh Me ha dado Buah, es que no me acostumbro, gente Me ha dado fuerte, además No, no, no Vale Este sí que tiene la mítica, eh No, sin recargar Vale, otro fuera Quedan dos Llevamos 15 kills, eh Tenemos 5 lanzaderas Oh De unes ni pazo de esos muero De unes ni pazo de esos muero Porque estoy a 150 de vida justo Y el otro no sé dónde está Si esto lo gano, gente Va a salir la gente que está en el directo Aquí Va a salir la gente del chat también En el vídeo Así que pasaros por ahí Si queréis salir en vídeos Buah, Harley Quinn no Harley Quinn no Que al final una se va a llevar Por Cancina Quedan solo dos Es que el otro no sé dónde está Es que el otro no sé dónde está ¿Estará en ese loot? Tengo que llevarle la espalda En algún lado En este arbusto 100% Míralo, míralo, míralo Dónde estaba Muere, 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 muere No, Harley Quinn No seas más pesada Por favor Que no me quiten aquí La Harley Quinn, eh Buah, este se va a cubrir aquí Con uñas y dientes, chaval Vale, 37 más Vale, muerto, muerto, muerto Queda uno Queda la Harley Quinn Vale, está una bala Esto es una bala Lo tenemos, gente Lo tenemos, gente No la lío, no la lío No la líes Lo tenemos, lo tenemos Esto es una bala, eh Esto es una bala Xbox Gang Y 17xWin puede ser esto, eh Intentad hacer una cosa un poco hardcore Me la juego por vosotros, gente Vamos 17xWin en directo Espero que os haya gustado Con el mandito De Xbox One Quiero que todos los que estéis por aquí Por el chat Saludéis 50 personas por aquí en directo, gente Saludad todos Que salís en... Ahí está gente Todo el mundo aquí en el directo Apoyando Como siempre En la descripción Si queréis veniros a grabar Diferentes vídeos Muchas gracias a todos por ver el vídeo Creo que ha salido una partidaza de 17x Muy, pero que muy chula Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos los que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!